Gracias, ahora nos comunicamos con el congresista no agrupado Renan Espinosa para conocer su reacción sobre este resultado tan contundente. Buenas noches, congresista. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Carla. Su punto de vista respecto al resultado del día de hoy. No hay vacancia. Sí, bueno, hasta hace unos minutos estábamos criticando un poco que demoraba la votación, pero mira, gracias a este gran esfuerzo que han hecho los líderes políticos, sus bancadas, aunque un poco renegando, han votado por una decisión que no es culpa al presidente de las investigaciones, eso va a continuar sin duda alguna, pero no era prudente ir a una vacancia y felizmente con 78 votos en contra, esto ha sido rechazado y hay que voltear la página, hay que mirar hacia adelante, menos mal viene una semana de representación, todo esto tiene que volver a la calma y hay que centrar las miradas ahora en función del beneficio de los ciudadanos y hacer un trabajo en conjunto con el Ejecutivo y el Legislativo, ojalá se pueda, porque lo único que nos queda a ambos poderes del Estado es trabajar en equipo para poder hacer una mejor gestión en lo que queda de estos meses. Ojalá se pueda, dice usted, precisamente en la mañana el presidente Vizcarra había hecho un par de alusiones durante su breve intervención a trabajar en conjunto. ¿Esta votación ayudaría a impulsar una agenda, digamos, más constructiva entre ambos poderes del Estado? Porque como usted dice, han renegado, pero igual la gran mayoría ha votado por el no, ¿no? Sí, es que es un mensaje y yo estoy seguro que el Premier y el mismo Presidente de la República deben darle la lectura adecuada, ¿no? Los líderes políticos y las bancadas han expresado su disconformidad por todo, yo pienso igual, hay mucho por investigar aún, las cosas no están claras, pero no correspondía llegar a un nivel extremo como es la vacancia, así que esperemos que realmente haya un trabajo en conjunto. Hemos hablado muchas veces de trabajar ambos poderes, pero a veces del dicho al hecho hay bastante trecho, así que hay que poner el esfuerzo de todos lados. Señora Espinosa, usted menciona que ojalá la lectura del Ejecutivo sea esa, pero ¿cuál será la lectura de los congresistas? Aquellos que se han visto obligados a votar en abstención. Digamos, hay algunos que en un principio tuvieron un discurso bastante fuerte por el sí a la vacancia y que hoy hemos visto han retrocedido absteniéndose. Sí, bueno, lamentablemente un voto en abstención no es un voto muy incorrecto, ¿no? Es legítimo, pero no sabemos dónde están. Acá, en estas circunstancias, y disculpen la expresión, pero donde cuando las papas queman es necesario tener una postura. La abstención no es un buen mensaje, de verdad que es incertidumbre, y lo que necesitamos en el país en este momento era una postura, o sí o no. Necesitamos saber con cierta predictibilidad con quiénes contamos. Lo digo como ciudadanos también. ¿Qué fuerzas políticas? ¿Cuál es la postura? No podemos estar andando con ambigüedades. Pero, felizmente, la gran mayoría, 78 votos, han reflejado aplastadoramente y abrumadoramente una postura que el Perú, estoy seguro, agradece, porque acá queda esta tensión y hay que mirar hacia adelante. Gracias al congresista no agrupado, Renan Espinosa, por su intervención. Ha sido interesante, además...